de la temporada, ya dejando de la temporada, de forma general, a lo largo del estado, ya estas condiciones presentándose hacia toda la porción norte, noreste y también centro de la República Mexicana, el ambiente frío por las mañanas y por las tardes, completamente diferentes las condiciones, incrementa el termómetro de los 22 hasta los 29 grados centígrados, las condiciones de cielo que sí cambian un poco, nubosidad, que también deja este frente frío, pero únicamente de forma parcial, sin pronóstico de precipitación, despejado para Piedras Negras, Sabinas, Monclova y el área de Matamoros, medio nublado para Vía Escarteaga y también para Acuña, descartando lluvias, este ambiente frío que todavía permanece para el día de mañana miércoles, esperando que las condiciones comiencen a recuperarse a partir de jueves y hacia todo el fin de semana. En UNID ya tiene tu lugar, tú puedes elegir estudiar lo que te apasiona, aprender de la industria y obtener experiencia laboral real. El futuro está en tus manos, tú decides, impulsa tu talento con UNID, inscríbete hoy, llamándole 8711 18 82 12, 8711 18 82 12 o en HTTP diagonal diagonal UNID punto MX. Continuamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta tarde, el valor máximo alcanzando hasta 26, 27 grados centígrados, también los valores diurnos que descienden ligeramente, pero esperamos un ambiente moderadamente cálido y las temperaturas que también continúan en incremento para el día de mañana. Nubosidad de forma parcial desde muy temprano, por la tarde esperamos las mismas condiciones, viento ligero por la noche, el ambiente fresco, la temperatura irá descendiendo, hay que abrigarnos porque será una noche fresca entre los 12 a 13 grados, el cielo despejado y para el día de mañana mitad de semana, estas mismas condiciones nos van a estar acompañando, el cielo parcialmente despejado, la mínima 6 a 7, pero la máxima que incrementa de forma considerable hasta los 32 grados. El jueves ya despejado y como le anticipaba, es cuando los valores de temperatura comienzan a recuperarse, mínima de los 9, la máxima de 29 a 31, ya las condiciones de cielo despejado, incluso estas condiciones ya un poco más favorables, descartando nubosidad, descartando precipitación y que contribuye precisamente a que las temperaturas sean altas y el ambiente todavía un poco más cálido para el jueves y hacia todo el fin de semana. En Parras de la Fuente de igual manera descartando lluvias, pero la presencia de nubosidad de forma parcial también presente a partir de esta tarde. Por la mañana muy escasa nubosidad, la mínima en 8 grados, la máxima en 23, fresco por la noche cayendo la temperatura entre los 11 a 12 grados. En el área de Durango las mismas condiciones, nubosidad presente, viento ligero que estará incrementando a partir del día de mañana. Hoy por lo pronto una mañana muy fría, desciende el termómetro hasta los 3 grados, pero por la tarde se recupera hasta alcanzar 26 a 27, despejado a lo largo de toda la jornada y fresco por la noche hasta los 12 grados, también con cielo despejado. Y estas condiciones que van cambiando de forma general a lo largo del estado, tanto de Coahuila como de Durango, el cielo parcialmente despejado. Los valores iniciales bajos, una mañana fresca entre los 6 a 7 grados, no varía mucho el termómetro tampoco por la tarde, ya que se esperan máximas de 26 para Madero, San Pedro, Tragolilo, Gómez, Palacio y Lerdo. 24 para Mavimi, un poco más favorable la temperatura esta tarde y Paraná hasta la máxima en los 27 grados, todavía más elevado el termómetro con cielo parcialmente despejado. Y ya estamos por finalizar la temporada invernal, dando inicio a la primavera el domingo 20 de marzo, así que prepárese y también que no se le pase a adelantar el reloj una hora el domingo 3 de abril. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, quédese con más aquí en Telediario.